Saludos mi gente hermosa, bendiciones para todos, sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari, ven mis corazones y por casualidad hay algunas personitas nuevas pasando hoy día por este canal, les doy cordialmente la bienvenida, las invito a que se suscriban, también las invito a que pasen a ver los demás videos y si les gusta que me dejen sus likes y lo compartan en la cajita de descripción como siempre mis amores, les dejo mis redes sociales para que me sigan mis amores vayan y síganme por Instagram y por Facebook mis amores que a veces les veo posteando algunas fotitos también subo pequeños videitos mis amores, apóyeme por mis redes sociales para que podamos seguir creciendo y que no se le olvide algo muy importante que es mantener la campanita siempre activa para que YouTube les notifique cada vez que suba un videito y nada mis corazones, hoy les quiero compartir tres ideitas muy bonitas para decorar en esta navidad yo las invito a que pasen a ver el video y comenzamos bueno mis amores vamos a comenzar, hoy vamos a estar creando tres estilos de candelabro para decorar en estas navidades, o sea candelabros navideños, con toques navideños mis amores ustedes saben que eso es lo que les gusta a Yari los candelabros y para la primera idea vamos a estar utilizando dos basecitas de esta que la venden en el Dollar Tree yo la estuve pintando de dorado porque quería el color dorado vamos a utilizar dos envases de cristal, uno grande y uno pequeño dos basecitas de esta que son del Dollar Tree también dos portabelas de esto, pero yo lo voy a usar como base, esos son yo lo compre en un garaseo pero en el Dollar Tree tienen parecido ustedes saben que yo simplemente le doy las idees y ustedes usan la base que ustedes tengan mis amores y vamos a utilizar de estos, se llaman tincer sting, pero le dicen limpia pipa o ramitas como ustedes quieran decir, le lo venden en el Dollar Tree también lo primero que vamos a estar haciendo mis amores es que vamos a pegar estos portabelas a estas basecitas con glue caliente voy a pegar acá así pesan bastante estos mis amores estaba retirando el glue mis amores porque ustedes saben que yo lo cristales siempre lo reciclo invento diferentes ideas y ahora vamos a pegar estas basecitas acá así y antes de pegar las otras bases lo que vamos a estar haciendo es que en las orillas de acá de arriba vamos a estar decorando con estos palitos como les dije con el glue caliente voy a hacer un poquito a poquito irlo doblando porque tienen alambrito vamos a estar aquí 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 ahora vamos a estar aquí vamos a estar aquí y vamos a estar aquí poniendo la otra orilla Y así quedaron Ahora vamos a pegarse a la base Así quedaron nuestra primera ideita mis amores Yo se los voy a estar mostrando con las velas como se ve Miren que bello y fácil Miren que bello y fácil Para la segunda idea mis amores Vamos a utilizar dos basecitas así Esta yo la compré en un garaseo Voy a utilizar una grande y una pequeña Si escuchan a mi pajarita Ustedes saben que bebas extrema Cuando estoy grabando y hoy está feliz Ya ustedes saben Dos basecitas o corta vela de estos Que son del Dollar Tree Miren mis amores Yo les recomiendo mucho estas basecitas así Porque cuando uno va a crear candelabro Uno puede crear muchas ideas con este tipo de base Vamos a utilizar de estos dos candelabros también Que son del Dollar Tree Piedras de cristal Estas son del Dollar Tree Así color verde esmeralda Un color navideño Mis amores Y vamos a utilizar también de esta cinta decorativa Que es de la tienda del Dollar Tree Lo primero que vamos a utilizar Lo primero que vamos a estar haciendo es Colocarle en la cinta decorativa acá Pero se la voy a ir colocando No completo Sino como salteadito así Ahora le muestro Lo primero que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bye Bye 360 60 60 60 60